Como Ministro de Defensa, me refiero a las instrucciones del señor Presidente de la República, Iván Duque, respecto al manejo de los bloqueos y las manifestaciones en Colombia. La función natural de nuestra fuerza pública es defender los derechos de los que marchan y de los que no, y actuar para frenar el vandalismo. En este Gobierno, la protesta pacífica se protege y garantiza. El vandalismo y la violencia contra los ciudadanos, contra los servidores públicos y contra la infraestructura, se rechaza. Existe cero tolerancia contra cualquier conducta contraria a la ley por parte de los miembros de la fuerza pública. Toda intervención para mantener el orden debe ejecutarse con total apego a los derechos humanos y bajo el principio de la proporcionalidad. El Gobierno es dialogante, construye acuerdos, pero rechaza las vías de hecho. Los bloqueos no son un derecho establecido en la Constitución y están tipificados dentro del Código Penal. Por eso, cuando se presentan afectaciones severas a los derechos a la alimentación, a los medicamentos, al empleo, la fuerza pública hace uso proporcional de esa misma fuerza para restablecer los derechos básicos de los ciudadanos. El bloqueo que de forma permanente atenta contra la vida, la salud y el trabajo es un delito. Los desbloqueos anunciados los efectúa la fuerza pública en coordinación con el Ministerio del Interior, alcaldías y gobernaciones y teniendo en cuenta prioritariamente los riesgos de las graves afectaciones en varias regiones del país. Y, por supuesto, lo hace con estricto apego a los derechos humanos. Nuestra fuerza pública siempre acompaña las manifestaciones para proteger a los que marchan pacíficamente, jóvenes, indígenas, sindicalistas y otros que quieran hacerlo. Pero también continuamos con nuestra misión de proteger a quienes no marchan. A todos los colombianos los protegemos como lo indica la Constitución. Y, por supuesto, todos debemos denunciar el vandalismo.